¿Qué es el trasplante? Es importante recalcar que el trasplante es una alternativa de tratamiento, no es la cura a la enfermedad. Entonces, por eso el paciente que recibe un trasplante tiene que estar en controles continuamente, hacerse exámenes de sangre, tomar medicamentos de manera continua, pero de las tres alternativas o de las opciones terapéuticas para la enfermedad renal crónica es la que le ofrece mejores beneficios al paciente.